Yo quiero ser presidenta de Colombia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Simón! ¡Más rápido! ¡Ya casi! ¡Vamos Simón! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ganamos! 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 Nosotros dijimos, para nosotros nadie nos gana. Es que nosotros somos los mejores. Más bien, somos invencibles. Toma, volvieron a ganar. Pero no lo tuvimos fácil, ganamos por un perro. Vamos a ver si el próximo domingo tienen la misma fuerza. El premio es para todos. Todos hicieron un buen trabajo. A ese le dicen el barbas. ¿Lo conoces? Es un reclutador de la guerrilla. Con ellos ya van siete con los que se han llevado del barrio. Y hay dos de ellos que no han vuelto a aparecer. Simón, vinieron por nosotros. Nos tenemos que ir. ¿Para dónde van? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos para la casa. ¡Vamos! Vamos para la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!